¡Ah! ¿Qué onda? Marco Estudienses, Geek, Jedi, Marvelitas, Eseitas, ¿cómo están? Bueno, hace como, no sé, el lunes antepasado, o el antes del pasado, la verdad no sé, me estoy mareando, no sé cuándo voy a subir este video. Fue el aniversario de Star Wars, sí, esa epicarda y súper genial saga de películas que empezó hace como 40 años. Y como gran fan de Star Wars que soy desde el 2014, dije, ¿qué podemos hacer para hacer algo o celebrar justamente esta ocasión? No lo sé, tú dime. Entonces dije, ¿podemos hacer alguna especie de reto, inventar un reto, hacer algo referente al día de Star Wars? Y fue ahí que dije, ¿y si hacemos cómo hacer un sable de luz de Kylo Ren, que es uno de mis personajes favoritos de la nueva trilogía? Con materiales en casa, edición, cuarentena. Bueno, Marco Estudienses, les cuento que en realidad no sé cómo me va a quedar este sable de luz porque ni siquiera lo he iniciado. Quiero hacer algo parecido a, no sé, un sable de luz que pueda quitarle las cosas y que pueda colgarlos porque si no saben yo tengo un cosplay de Kylo Ren. Vamos a hacer esto, el reto es hacer un sable de luz casero con materiales desde casa. Quedate en tu casa. Vamos a comenzar. Primer día del aislamiento. Muy bien, entonces, lo que voy a hacer primero es buscar imágenes referente al sable de luz de Kylo Ren. O sea, ya sé cómo es, todos hemos visto la película, Jedi's, pero hay que hacerse una idea general de los detalles. Hay que poner sable de luz de Kylo Ren. Entonces, una vez que ya tengo más o menos bien, vamos a trazar los planos y hacer esto correctamente. Aún no sé cuál va a ser la fuente de poder, pero vamos allá. Este es el camino. Ok, como pueden estar viendo, estas son más o menos las imágenes. Creo que voy a utilizar esta para guiarme mejor y trazar los planos porque es más o menos como la que más se parece. Va a ser un poco difícil, así que vamos a tratar de hacerlo. No sé si lo recordarán, pero nosotros teníamos un sable de luz de Kylo Ren también que habíamos hecho aquí. Y bueno, digamos que ese sable de luz recibió muchas fallas. Marco Estudiense es F en el chat por el sable de luz que se rompió. Así que lo que voy a hacer será, con los materiales que, bueno, le quité algunas cosas a las... Por ejemplo, aquí yo estoy guardando lo que sería la pieza del primer sable de luz. O sea, la parte así, así, eso, son justamente, ese sería el rayo, el sable. Así que vamos a hacer con esas piezas una modificación para hacer el sable de luz. Así que bueno, zafé con eso. Muy bien, entonces, como ya le habíamos dicho lo del sable de luz, arranqué esto. Que sería una linterna, que ustedes pueden conseguir estas linternas, pues, en ferreterías. O en algún otro lugar que vendan. Es una linterna pequeña, ¿no? Hace muchas cosas. Esta será la fuente de poder que escogí para hacer las luces del sable. Y como saben, les arranqué del otro viejo sable. F en el chat, otra vez. Así que utilizaré mi sable de luz de Anakin Skywalker para guiarme más o menos acerca de cómo haré el sable. Pero qué buena idea. Quiero hacerlo a rosca para poder quitarle las pilas, así que va a ser un proyecto interesante. Así que buscaré otra linterna par para las orillas del costado. Muy bien, entonces, para lo que sea la luz que sale de en medio, el sable principal, encontré esta linterna. Que, bueno, la compré hace un par de años, yo diría que hace un año. Que lo bueno es que, bueno, esta linterna consume tres pilas triple A. Así que lo que hice fue esto. Enrollé la tapa de atrás con un montón de cartón y lo pinté de negro, que esto era parte del sable de luz anterior. Y lo que sirve es que, gracias a esto, puedo enrollar el sable así para cuando, bueno, se acabe la batería, lo desenrosco y puedo cambiarle las pilas. Entonces es un buen método. ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Bien, lo que hice ahora es el mismo proceso con la tapita. Voy a hacer lo mismo. O sea, voy a tomar un poco de acetato y enrollarlo. Porque esto será lo que usaré para representar el sable de luz en las orillas y en los costados. Como hicimos con el sable de luz anterior. O sea, yo les digo esto para que puedan hacerlo ustedes de la misma forma, porque lo hice con acetato. Pero yo utilizaré las del sable de luz fallido, que ya dijimos F en el chat. Ok, basta de ese chiste. Así que lo que voy a usar será cartón y enrollar la parte de la linterna para construir el cuerpo del sable. ¡Fuimos timados! Ahora mismo estoy buscando la manera de que yo pueda introducir esta parte del sable para quitarla. Y bueno, después volver a poner. Y creo que lo logré. Así que lo que voy a hacer será pegar esta pieza de cartón, que me servirá para tapar el hueco que deja la linterna. ¡Demonios, Bob! ¡Eres realmente un genio! Bueno, como ven, así está quedando. O sea, el sable principal quedó bien. Ahora, lo que hice, bueno, fue arrancar los dos otros pedazos, que serán los del costado, y conseguí otra linterna. Así que funcionan perfectamente. Así que lo que haré será pegarlo aquí. Sí, así y ya. Muy bien, entonces, esta pieza se supone que tiene que ir aquí pegada. Pero aún no la pegaremos, ya que tenemos que hacer los detalles. Así que tomaré cartón, en preferencia cartón gris, para... ¿Ven esto que hice aquí? Bueno, esto justamente es para hacer los detalles que tienen las salidas del costado del sable. Que, como se ven en las imágenes, tiene como un ligero borde. Así que con esta pieza la enrollaré aquí, para poder hacer el detalle. Y adentro irá encastrado estos tubos rojos para simular el sable, que sale justamente de ahí. Después me las ingeniaré para trabarlos. Una vez pegadas las dos orillas, y como ven los detalles ya están listos, vamos a tomar otra vez imágenes del sable de luz. Y tomaré palitos de picolé, o palitos de helado, como sea que lo digan en tu país. También se les llaman lengüetas. Eso es de gente muy cochina. Porque lo que vamos a hacer, será colocarlos de esta forma en esta parte del sable. Así que cortaré con la tijera los espacios sobrantes, y los pegaremos en la parte de abajo. Cada uno a una distancia más o menos considerable. Y bueno, una vez que ya corté todos los palitos, vamos a proceder a pegarlos entre sí, en la parte de ahí abajo. Obviamente, como se muestra en el video. Pero, dato curioso, mejor no hagas este paso, si es que estás haciendo este sable. Porque cometí un fail total, que más adelante verás. Así que, fijamos que esto nunca ocurrió. Aquí. Gracias. Una vez que ya hayamos terminado de pegar los palitos de helado, tomaré estos más pequeños, que pegaremos de esta forma aquí atrás. Y sé que les dije que era un fail hacer esto, porque después verán por qué. Pero en realidad los palitos de helado sí o sí tienen que hacerlos, porque es una pieza importante. Así que estas piezas pequeñas de palitos de helado, las pegaremos en la parte de abajo. Todo de alrededor. Una pieza por cada palito. Y procederemos a pintar, negro obviamente, las partes del sable. Arre que la música ni siquiera ha pegado con el tema del video. Bueno, hasta ahora tengo hecho esto, básicamente. Malas noticias. Acá hay un cablecito que se desoldó. Ay, maldad. Entonces, no prende esto, solo prende esta luz. Por un demonio, lo que faltaba. Pero bueno, ese va a ser el cuerpo entonces del sable. Lo pinté de negro, obviamente, con tempera, no pintura acrílica porque no puedo salir de casa. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Pero ahora lo que voy a hacer, como vieron el proceso, será que aquí le pegué unos cables. Y tengo las piezas para pegarle sobre encima. Acá. No se ve tan lindo, obviamente. No se va a ver lindo porque justamente es esto, ¿no? Pero vamos a tratar de, por lo menos, que salga aceptable. Esto acaba de pasar de misión imposible a misión totalmente loca. Hice acá unas pequeñas aberturas y un mecanismo para que pueda introducir acá justamente las partes del sable. Pero creo que hasta ahora va quedando bien. Y lo mejor de todo es que lo puedo desenroscar para cambiarle las pilas una vez que no funcione. Pero hasta ahora creo que vamos bien. No, como ven, acá está la cochinada que hice acá, unas cosillas, pero bueno. No importa porque no íbamos a examinar mucho en detalle. Igual las partes de silicona van a ir pintadas. Vamos a pegar esta pieza de aquí y esta otra encima. Lo que simularía acá los cables. Creo que la silicona le da un efecto más metálico, no sé. Pero vamos a pegar ahora estas piezas acá para darle esa parte. Y después vamos a extender un cable rojo. Bueno, como pueden estar viendo acá, ya le introduce, sí, le puse esto acá. Esto obviamente va pintado de negro. Pero ahora se dejan ver los cables. Y la verdad es que no me quedó desagradable. Porque como que si lo ves de lejos así, como no, que no se ve tan mal que digamos. O no, mamá. Aún quedan detalles por hacer, ok. Acá hay que hacer una parte así. Acá hay que poner, este, una pieza. Y estas partes que quedan con silicona después las recubriremos con otro material. Pero lo mejor es que por lo menos aún sí funciona para desenroscar. Pero ahora pegar unos detalles aquí. Bueno, hasta ahora llevo haciendo esto más o menos. O sea, aquí añadí, no sé si se llega a ver bien en la cámara. Pero aquí añadí estos detalles que tiene, bueno, el sabre de luz. Aún puedo, sí, tocar. Bueno, eso por lo menos está bien. Esto está un poco incómodo porque tengo que meter el dedo acá. Pero este también funciona. Y bueno, los detalles correspondientes. Lo que no me está gustando mucho es esta parte de acá. Porque no la veo idéntica a la película. Ahí yo tengo unas imágenes para guiarme más o menos. Creo que lo que voy a hacer será esta parte de acá. Quitarla y cortar un poco adentro. Para dejar ese relieve que tiene el sabre que va a aparecer ahora en imágenes. Y ahora lo que añadiré serán unos detalles acá correspondientemente. Y luego vamos a pintar esta pieza. Para luego hacer los otros detalles. Así que, bueno, vamos avanzando más o menos bien. Pero creo que hasta ahora va quedando decente. Sí, bueno, hice un lío tremendo. Pero más o menos así quedó, ¿ok? Tampoco es la cosa más bella del mundo. Pero creo que con los detalles que pintaremos después va a quedar mejor, no sé. Bien, ahora. Esta pieza de aquí es la que, como les dije, iba a recortar. Iba a ponerla acá. El tema es que no puedo pegarla porque no está pintada. Te digo, ni me sorprende. Así que lo que voy a hacer será ahora pintar todo el sable. De esta pieza también pintar. Y después pegar los detalles de arriba. Y una vez que ya tengamos todos los detalles. Bueno, ya terminamos. Segundo día del aislamiento del sable de luz. Muy bien, como pueden estar viendo. Acá, de ahí pinté todo. Hay algunos detalles que nos gustan. Por ejemplo, esto de aquí que es parte de silicona. Pero no se preocupen, eso lo haremos después. Ahora vamos a tomar esta pieza de aquí. Y vamos a enrollarla. Yo le corto un poco. Ahí para que quede bien. Y voy a pegarla de este lado. Aquí. Y luego pegaré esta pieza de aquí. Que obviamente va a ir pintada. Así, cubriendo todo. Y más o menos llegando al mismo grosor que esta pieza. Bien, más o menos quedó así. La verdad es que me gustó el resultado. Ahora, debido al fail, como les había dicho anteriormente. Vamos a tener que volver a pegar los palitos. Claro, les había dicho que los palitos los íbamos a usar igual. Así que los volveré a pegar de la misma forma. Solo que esta vez conectando con la parte de atrás. Así que vamos a hacer eso. Bien, como les había dicho. No me gustó la parte de silicona. Así que la rodé con un poco de porcelana fría que me había sobrado. Así que ahora, esa parte de porcelana fría. Porcelana fría. Vamos a tener que pintarla de negro. Ahora, una vez que el negro ya está completamente pintado. Gracias a las imágenes que tenemos en Google. Vamos a pintar los detalles. Porque el sable de luz no es todo negro. Así que dorado, plateado y azul. Servirán para hacer los despectivos detalles. Bien, ahora lo que hice fue. Tomé un cargador viejo que la verdad es que ya no servía. Y pele los cables. Así pude obtener esto. Un cable rojo. Que el cable rojo es el que va aquí. Y sí, ahora hay que pintarlo de las partes de plateado. Pero primero pegaré el cable rojo. Extendiéndolo desde acá. Primero lo pegaré aquí. Luego lo pegaré aquí. Y después con pedazos de cartón gris. Que es un cartón gris fino que es más fácil de doblar. Pegaré los pequeños soportes que tiene el sable de luz. Dos cosas. Una, hablando de soportes. Anda a ver el soporte gamer que hicimos de lanzadizantes. Y dos, así es como quedó. Claro que esos pequeños soportes que hicimos están en gris. Pero no en plateado. Así que para que combine con el sable los pintaré de plateado. Con pintura acrílica. Y es hora de los saludos. Así que un saludo en especial a... Yurkazki Dawini. Toby Parker. Kotiran09. Tu amigo Gamer Youtube. Naughty Valen. Y también un saludo a Leonel MG. Un saludo para todos ustedes. Creo que es una buena opción para celebrar el aniversario o el día de Star Wars. Y la verdad es que creo que hace un interesante combo con la máscara y obviamente con el cosplay que próximamente vamos a mejorar. Pero no sé. Dime tú en los comentarios qué opinas acerca de este sable de luz. Eh, ¿tú qué dices Moris? Eh, 50-50. Y como dije que esto iba a ser un reto. Voy a retar a Carlos T a que haga su propio sable de luz con materiales hechos en casa. Y como sé que a ustedes les gusta muchísimo esto de las manualidades. Voy a dejarles acá unos videos para que también puedan venir a verlos. Vayan a hacer estas manualidades en casa. Así que mi nombre es Marco Studios. Muchas gracias por ver este video. Recuerda dejar tu like. Compartir este video. Y que la fuerza te acompañe. ¡Gracias!